No sé qué tiene en tus ojos Que yo no sé qué tiene en tu boca Domina mi santo Mi santa es mi boca Que yo no sé cómo fiar carente Ni cómo te estoy adorando Me siento morir mil veces Cuando tú me estás dejando Me siento morir mil veces No son centrañas más claras para la viejita Que son las mismas que repite como el bebé Tanto la fea como la bonita Recuerda moreno Haga juramento Que como era tan perdido y llarena Por ti soy llarena Esa es la que va a ir por viento ¡Vamos! 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 Ay, que se iba a enamorar el baño Hay una luz rosada, imaginamos Ay, comenzamos por probar el vino Ay, con mirando todo lo dijimos Ay, que la noche se le fue la mano Si yo pudiera contarte todo lo que sentí Si yo pudiera contarte todo lo que sentí No veo en duda que no estuvieran de ti besos Ternura de derroche de amor Cuánta locura que no salga más esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en que el cielo no es preciso Ay, que derroche de amor Cuánta locura Que no se acabe esta noche ni esta luna de abril Que no se acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en que el cielo no es preciso De sol Ternura Que derroche de amor Cuánta locura Que no se acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en que el cielo no es preciso Ay, que derroche de amor Ya, que derroche de amor Ya, que derroche de amor Ya, que derroche de amor Que no se acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en que el cielo no es preciso Vamos 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 Gracias.